Vamos a escuchar el comentario de Fausto Montes de Oca. Muy buenos días Esteban, muy buenas tardes Esteban Delgado, compañero de la mesa, Francis Villalona, buenas tardes país, que nos escucha desde la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Hoy se está produciendo un hecho político que ha generado, ha estremecido a todo el sistema político, especialmente al partido de la liberación dominicana. El ex senador Julio César Valentín, una figura notable de la política dominicana, ha decidido poner fin a su condición de miembro del comité central y miembro del comité político del partido de la liberación dominicana. No cabe duda que esta renuncia a dicho partido afecta bastante la candidatura de Abel Martínez. Y es lamentable porque Julio César Valentín es una persona que aporta ideas progresistas. Por demás, amigo nuestro, nosotros le deseamos éxito y nuestros afectos siempre a cualquier organización que él haya decidido marcharse o ir. ¿Y no va a la Fuerza Pueblo? No, realmente no tengo esa información. Dicen, he escuchado a la prensa... ¿Usted es un hombre bien informado a la Fuerza Pueblo? No, pero dicen, dicen la prensa que él iría al partido revolucionario moderno. ¿Cómo? Que le habrían ofrecido la candidatura al alcalde. ¿Al partido de gobierno? Sí, al partido de gobierno, pero no tengo datos específicos y no he visto lo que la prensa, de lo que la prensa se hace eco. Sin embargo, Julio César Valentín es un hombre que realmente aporta a la política dominicana desde lo conceptual, desde la administración. Y nosotros, independientemente de donde él vaya, nosotros le deseamos éxito en su nueva militancia, en su nuevo compromiso político. Ayer se celebraban las elecciones de medio término en Estados Unidos y parece ser que la inflación sigue su agitado curso. Tuvo efectos en Brasil y ha tenido efecto en todos los países de América Latina luego de pasado el episodio de la COVID-19. Al parecer, la economía sigue imponiendo su agenda en todo el continente americano. Bueno, ayer le correspondía a los Estados Unidos, que está pasando por una situación económica precaria, producto de la inflación que allí se vive. Y todo luce indicar de que los republicanos tendrán una mayoría en ambas cámaras. Eso indica de que la economía, como bien decía el profesor Juan Bosch, trae consecuencias políticas. Nosotros no queremos referir como comentario principal a la denuncia que ha hecho la ex ministra de Educación y de Educación Superior, doña Ligia Melo de Cadora. Hablando de que del Ministerio de Educación se pretende flexibilizar el ingreso a los docentes, a los futuros docentes del sistema de educación pública, porque las reglamentaciones que hay hasta el momento son muy rígidas e impiden que mucha gente ingrese a las universidades a estudiar educación. Y esto, en cierto modo, ha afectado a las universidades, puesto que mucha gente ha decidido no entrar por las pruebas rigurosas que se están aplicando. Nosotros realmente no salimos del asombro. Si hay una actividad pública que debe de ser de altísima calidad, que debe de ser de un valor estratégico para el desarrollo de la República Dominicana, ese tiene que ser la educación pública. Nosotros no podemos pretender que vamos a construir un país en base a personas bien formadas. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo lo que pasó el viernes pasado en la capital de la República. Y si nosotros analizamos ese hecho de esas inundaciones que se dio, nosotros tenemos que buscar el origen en la falta de educación de un pueblo que estira los desechos sólidos, lo estira al espacio público. Y todo eso es educación. Entonces, cuando nosotros pretendemos una labor tan loable, de tanta altura como debería de ser un docente universitario, relajarlo para que entre todo el mundo y que las pruebas que se den no sean pruebas, vamos a decir, rigurosas, que permita que el sistema de educación público entre los profesionales de la educación, de la pedagogía, que tengan las verdaderas capacidades, las verdaderas aptitudes, nosotros tenemos que decir simplemente esto no puede ser. No puede ser porque entendemos que educación, la educación tiene que ser, la educación pública y la educación privada, pero me estoy refiriendo básicamente a la educación que sirve el Estado, que se sirve desde el Estado Dominicano, tiene que ser una educación de altísima calidad. Y tiene que ser una educación de altísima calidad. Y tiene que ser una educación muy rigurosa por un asunto simple. Muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños vienen de hogares muy carenciados, donde hay carencia de todo, donde hay falta de todo, hay falta de libro, hay falta de espacio para poder desarrollar sus tareas, sus padres no tienen, vamos a decir, el estudio para ellos poder darle la facilidad en algunas preguntas y también crear dentro de la casa un ambiente académico. Entonces, ¿cómo se cubren esas deficiencias? Esas deficiencias se cubren si hay un docente en el aula que puede compensar esas ausencias que esos niños y esos jóvenes tienen en su casa. Entonces, no es posible que, porque mucha gente, por lo riguroso que son las pruebas, entonces decide no estudiar educación. Entonces, vamos a flexibilizar las pruebas para que entonces entre muchos estudiar educación. Yo creo que eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Yo pienso que el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación, lo que tienen que buscar es los pensum, los programas de los colegios de altísimo nivel, que ellos lo saben porque ellos miden la calidad de los colegios. Y en base a esos colegios, entonces, a aplicar el acceso de los futuros docentes al sistema de educación público. En Francia, por ejemplo, el sistema de educación pública es mucho mejor que el sistema de educación privada. No puede ser posible que en la República Dominicana, un niño que nace en un barrio, en un pueblo alejado del país, quede totalmente alejado, postergado de recibir una educación, que lo libere, que lo ponga a niveles competitivos con uno que estudia en los colegios de alta gama o los colegios de élite, simplemente porque el Estado no le parece que debe de recibir una educación de altísimo nivel. Ese 4% debió o ha debido de usarse para exigir a los nuevos integrantes que vayan a formar el claustro académico del profesorado de la educación pública. Mayores competencias, mayor calidad, mayores herramientas que permitan que los pobres de este país puedan también tener una educación que le permita ser competitivo y que ser bachiller en la República Dominicana no sea simplemente un acto de formalismo, sino que ser bachiller del sistema de educación público en la República Dominicana le acredite para ir a cualquier universidad del mundo con las competencias necesarias. ¡Gracias!